Ya no me importa, ya no, o sea, no, no, no es que no me importe, digo Melisa Martínez no aguantó las lágrimas al romper el silencio sobre su ruptura con Matías Mier Melisa hace unos días estuvo en una entrevista con Eva Rey Hasta el momento no se ha publicado el video completo, pero ella compartió unos clips donde Melisa llora por un momento Ahora bien, conozcamos la historia entre Melisa y Matías Mier Ellos dos tuvieron un buen noviazgo, tanto así que lo llevaron a un matrimonio Pero por alguna mala decisión que habrá tomado Matías Mier, se habría terminado la relación con la presentadora Ellos estuvieron casados durante 3 años y aproximadamente 7 meses se conoció que tomaron una decisión de divorciarse Sin dar ningún tipo de explicación o hablar de las razones que lo llevaron a esto en medios digitales o en la televisión colombiana Los rumores sobre el fin de la relación de esta pareja indicaban que él habría sido infiel Al parecer con una periodista que trabajaba en el equipo del que Matías Mier hacía parte en Colombia, del independiente Santa Fe Con el tiempo, esta versión terminó confirmándose por medio de redes sociales Y se conoció el nuevo amor de Matías ¿Pero quién es esta chica? Su nombre es Valentina Incluso, el propio jugador al radicarse en Indonesia, país donde juega actualmente Celebró varios goles Y no fue con la M de Melisa, sino con la B de Valentina Recordemos que Valentina es mucho menor que Melisa Pero muchas personas afirmaron que la relación se terminó por la distancia Pues ambos son personas que mantenían un poco alejadas por el tema de su trabajo Luego de esto, las redes sociales se podía evidenciar Cómo Melisa nunca mostró esto en redes sociales De cómo se sentía o cómo fue para ella la ruptura de su matrimonio Pues solo en redes sociales mostraba su nueva vida de soltera Dándose viajes y cambios radicales en su vida Pero en una ocasión Melisa hizo una dinámica de preguntas con sus seguidores Y uno de sus seguidores le preguntó ¿Cuál era el secreto para superar una tusa? A lo que ella respondió Hablo comillas Me tragué mis preguntas, eliminé el chat y seguí con mi vida Cierro comillas Dijo la presentadora en su momento Sin embargo, después de varios meses la presentadora colombiana Tuvo una entrevista con Eva Rey Y Melisa dejó ver unas lágrimas al ser consultada sobre si perdonó a Matías Y creo que mi acto más valiente ha sido perdonar sin escuchar esa petición A esta frase Eva le pregunta si espera una disculpa de su exesposo No, ya no me importa Ya no O sea, no, no, no es que no me importe Digo Como que decidí nunca hablar del tema porque he creído que Y he creído que lo que digas tiene que edificar siempre O sea, he creído que es tan valioso lo que dices Que tienes que tratar de que eso sea para edificar y para construir Y aunque existan cosas que no estén bien Y aunque parezca que giran en torno a ti cosas que son nefastas Aunque se tejan miles de teorías Bueno, todo termina resumido a un adiós y ya Pero no está mal, entiendes Agregó con una voz entrecortada La reacción de Melisa generó un sinnúmero de comentarios en redes sociales A su favor